Ocaña tiene representante en la cumbre a través de la participación de Lina María Forgión y directora de Vive Ocaña, quien a través del SENA y Fondo Emprender ha sido delegada como embajadora y líder de Economía Naranja para el territorio en Norte de Santander. El encuentro, que se lleva a cabo por dos días en Medellín, es promovido por el Gobierno Nacional. El objetivo es capacitar a 300 líderes que fueron escogidos mediante una convocatoria previa en la que participaron 1.344 personas para replicar el mensaje por un año en el país y fomentar la competitividad con base en este sector, pero al menos 1.200 personas pueden participar de las conferencias. Más de 55 expertos de 17 países distintos se encargarán de debatir sobre estas actividades que reúnen una variedad de producción intelectual. La cumbre cuenta con la participación de reconocidos expertos, entre los que se destacan el creador del concepto de Economía Creativa, el confundador de la Ciudad de las Ideas y la directora ejecutiva del Instituto de Cultura Digital. Ocaña seguirá liderando este proceso en Norte de Santander con representantes del sector comercio y empresarial de la ciudad.